Una niña de 14 años se envenena en el municipio de Novitachocó, inmediatamente fue trasladada al Hospital Departamental San Francisco de Asís, donde muere. En el municipio de Novitachocó, una niña de 14 años ingiere una herbicida, atenta contra su vida y lamentablemente muere en el hospital del municipio de Quibdó. En este momento se está haciendo un trabajo con el personal de policía de infancia y adolescencia, con el personal de policía judicial, con el propósito de aclararles cuáles son los hechos, las causas, los móviles que motivarán para que la niña utilizara una herbicida y atentada contra su vida. Y aprovecho los medios de comunicación y también convoco a las autoridades con el propósito de que nosotros hagamos un plan estratégico orientado a la protección de los menores, teniendo en cuenta que se están presentando situaciones en contra de los menores, en contra de los niños y las niñas del departamento. Y en la medida que nosotros generemos ambientes y mejores condiciones, nosotros vamos a asegurar lo que es el futuro del departamento del Chocó. En esta oportunidad estamos haciendo el trabajo con Fiscalía General de la Nación, también con el ánimo de establecer la posible responsabilidad de los padres frente a este lamentable hecho.